Era las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen, del año 68 Era un día de estos malos, donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje, me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor deseaba que panturrillas Subió un poco más Eran las 10 con 40, zigzagueaban de forma Me dijo, me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Se aconseguir algo extraño, eso es que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa, y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora, me dijo por un tipo Que se cree que por rico, pues debería engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con mi servidor, si lo que quiere es fingarse Y me sonrió Que es lo que hace un taxista seduciendo a la vida Que es lo que hace un taxista construyendo una herida Que es lo que hace un taxista enfrente de una dama Que es lo que hace un taxista con sus sueños de cama Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla, no sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado Me dijo dobla en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos que es lo que pasa Para que describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le besé hasta la sombra No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre en ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se suena el pelo en la cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, le abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Pero la rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo Lugar 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 ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama?